Hola, ¿cómo están a todos? Oigan, les platico que vine con mis amigos de Virginia Salón y me puse estas uñas que están súper bonitas, me encantaron. Ya tenía mucho tiempo de querer ponerme color rojo y vean, están súper bonitas. Y también me puse lo de los pies, que es el gel y también ahorita precisamente tienen un descuento que es los lunes, 150 pesos el esmaltado de gel y también tienen otra promoción los martes que es el manicure, el pedicure y el esmaltado de gel en 500 pesos. Entonces, ya saben, igual los pueden buscar en Instagram, los pueden buscar en Facebook. Está ubicado en, para los que son de Monterrey, está ubicado en Plaza Fiesta San Agustín y está aquí en el área donde es el área pegadita al área viejita. Para los que están de acá, pues obviamente ya saben más o menos por dónde. Igual lo pueden checar en redes sociales, pueden marcar, hacer su cita, ya saben cuáles son las promociones, que obviamente a todos nos encantan las promociones. Gracias. 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 Gracias.